¡Aleluya! 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 ¡Ya llego la hora de la novedad! ¡Aleluya! 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 ¡Con toda la lucha ya da la disfrutad! ¡Aleluya! 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 ¡Ya llego la hora de la novedad! ¡Aleluya! 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 ¡Con toda la lucha ya da la disfrutad! Eres el carrito más, eres el carrito más Yo me morí lo más bueno, yo me morí lo más bueno Voy a ir con muchas salas, tú ya con muchos saleros Si quieres venirte a la comería, verás contentos pasamos el día Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar, me debo la vida, me debo la vida, me debo la vida Alegría, 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 saliendo la hora que no nos queda Alegría, 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 con todas las luchas ya con alegría A la salida del pueblo, a la salida del pueblo Los muchachos nos dijeron, los muchachos nos dijeron Quieres que monten un pano, que la sal del mundo entero Si quieres venirte a la comería, verás contentos pasamos el día Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar, me debo la vida, me debo la vida, me debo la vida, me debo la vida, me debo la vida Alegría, 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 me debo la vida, 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 me debo la vida ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría!